¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola, hola? Dios mío, cuánto tiempo sin hacer esto, por el amor de los dioses. A ver si no la lío parda hoy. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Se me escucha, perfecto. Bueno, feliz año a todos. ¿Cómo os va la vida? ¿Cómo se ha tratado este último año? Llegamos sin hacer directo... Bueno, hicimos un directo cortillo, rollo por octubre o así. Bueno, que ni siquiera era un directo tal, ¿no? Que era una especie de streaming... Bueno, sin especie. Era un streaming solidario que hicimos por el tema de la esclerosis múltiple, que de ahí viene todo. La movida es la siguiente. Yo hace cosa de... Pues casi dos años, empecé a encontrarme un poco mal físicamente. Me empezaban a pasar cosas muy raras, que yo, de hecho, juraría que las comenté en directo en varias ocasiones. Sobre el tema... No sé si algunos os acordáis de que sentía que se me dormían los pies, sobre todo, ¿no? Que tenía los pies dormidos y tal, que seguramente tenía algún nervio pinzado o alguna movida así. No sé si os acordáis de... A raíz de una mudanza que hice. Bueno, pues eso fue a más y a más y a más y a más. Se me llegaron a dormir las manos. Lo contaba, ¿verdad, Anxelote? Entonces... Coño, qué hostia. Entonces llegó un punto en el que yo empiezo a sentirme realmente mal. Empiezo a... Perdí musculatura en la pierna izquierda. El cuádriceps de repente yo tenía un palillo por pierna en vez de una pierna. Pero tenía muchísimas pérdidas de equilibrio. Pero rollo muy exagerado. Caminaba como mi abuela. Y... Por fin me atreví al médico. Me atreví era el médico ya sabiendo que era lo que me pasaba. Porque... Sí, es verdad que al principio... Perdón, ¿eh? Es que no estoy acostumbrada a hablar tanto tiempo. Llevo literalmente cinco minutos. Así es la vida. Eso. Yo ya sabía lo que me pasaba. Bueno, no lo sabía a ciencia cierta, pero bueno, me podía hacer una idea. Y... Con los síntomas que tenía y tal, pasando tanto tiempo, ya descarté un poco el tema del nervio pinzado. Después de ir a fisios y tal. Y... Me fui al médico. Mi médico de la acera me dijo literalmente cómo has tardado tanto en venir. Después me dio cita para el neurólogo ocho meses después. Así que bueno, la vida, ¿no? Me fui por la privada. Porque si no, pues... Aún estaría esperando. Me fui a un neurólogo por la privada. Y ese señor me dijo... Mira, tienes dos opciones. Con los síntomas que tienes y las pruebas que me hizo... O bien tienes un tumor cerebral o tienes esclerosis múltiple. Entonces yo, a partir de ese momento, casi que recé porque fuera esclerosis múltiple. Bueno, entonces eso. Me hicieron resonancias. Me hicieron... La primera vez que me hago una resonancia en mi vida. Y fueron tres. Seguidas. Fue... Una experiencia que la verdad no le recomiendo a nadie. Es horrible. Es horrible porque no es que sea dolorosa ni mucho menos. Es simplemente que es agobiante. O sea, yo... Me empezaron a meter en la máquina. Vi dónde estaba y dije... Vale, cierra los ojos y no los vuelvas a abrir hasta que esto acabe dentro de dos horas. Y fue lo que hice. La verdad. Porque era bastante... Claustrofóbico. Me dieron los resultados como a los 15 días. Y el médico ya me derivó directamente a Seguridad Social. Me dijo que, bueno, que según el diagnóstico de la resonancia tenía esclerosis múltiple. Y que tenía que irme a la Seguridad Social. Porque obviamente el seguro privado pues ya llega un momento en el que te dice me voy a peinar, me da igual lo que me pagues. Y me mandó por urgencias de la Seguridad Social. No me atendió nadie ese día. Literal, ¿eh? No me atendió nadie. Me vio la médica de urgencias en aquel momento. Y me dijo, te va a bajar a ver un neurólogo. Y nunca vino nadie. Estuve tres o cuatro horas ahí esperando en urgencias. Y cuando volvió a la médica me dijo, ¿qué? ¿Ya te vieron? Y yo, no, aquí no vino nadie. Entonces me dijo, bueno, pues vente mañana por la mañana. Y me dio cita con el neurólogo directamente. Y entonces a partir de ahí empezó todo el trajín de médicos, de más pruebas, punción lumbar, analíticas, las peticiones para el tratamiento, las explicaciones y toda la movida. Cortisona, que eso es la puta mierda. El tema de la cortisona. Estuve una semana yendo todos los días al hospital por las mañanas a inyectarme. Hacías mucha falta. Siento mucho lo que pasaste. Espero y estés mucho mejor. Un saludo desde Puerto Rico. Muchísimas gracias por los bitazos. Y sí, por suerte ya estoy muchísimo mejor. Esto ya es una enfermedad para toda la vida. Pero bueno, la voy llevando bastante bien, diría. Pero bueno, quiero poneros en situación porque sé que me vais a preguntar un montón de veces qué ha pasado, por qué he desaparecido y estas cosas. Y es normal, es completamente normal. Y bueno, pues quería explicaroslo porque creo que también os lo merecéis. Porque habéis estado siempre conmigo, apoyándome. He recibido un montón de mensajes preguntándome dónde estoy, que cuándo vuelvo, que por qué me fui. Y creo que también os lo merecéis, ¿no? Y yo también os he echado mucho de menos. Y eso, y que después de pasar este trago, que tenemos que pasar porque no nos queda otra, pues volveremos a la normalidad, ¿vale? Mi idea es seguir haciendo directos, no sé si todos los días, pero casi todos. Tengo aquí un pelo que me está poniendo un tanto nerviosa, que no sabe por dónde quiere ir. El pelo de siempre. Entonces, nada, si me decís más o menos por dónde iba, agradezco, porque se me va la olla. Esta es otra cosa que os tengo que contar. Porque a mí con el tema este de la enfermedad, es uno de los miedos que yo tenía de volver a los directos, es que se me va muchísimo la olla. Entonces, ¡Cortisona! ¡Gracias! Gracias, ¡Cortisona! Pues por ahí vamos. Pues cinco días de ir todos los días al hospital por las mañanas. Cortisona en vena, cinco horitas, me puse como una pelota, porque la cortisona, pues hincha que flipas. Cansancio absoluto, una cosa horrible, una experiencia que os lo juro que es que nunca había sentido algo así y fue horrible. Bueno, entonces eso, cinco días de cortisona, supuestamente era para cortar el brote, porque esta es una enfermedad que va por brotes. Te salen lesiones en médula o en cerebro. Yo tengo, no sé si eran ocho, nueve lesiones en médula y tres en el cerebro. Entonces tenía dos lesiones activas de un brote. Eso, como tenía lesiones activas, me pillaron justo con la resonancia con un brote y tenía dos lesiones activas. Entonces la cortisona me la ponían para cortar este brote y fue lo puto peor, la verdad. Yo, a partir de esa cortisona, empecé a cojear, empecé a irme más para los lados. Bueno, pues entonces eso, cortisona. Y a partir de la cortisona me fui a la putísima mierda, empecé a cojear, perdí todavía más el equilibrio. Y yo decía, pero si esta mierda se supone que era para cortar el brote, ¿por qué no lo está cortando? Bueno, pues no lo corto. De hecho, está súper cansada, súper hinchada, engordé un montón. Por suerte lo volví a bajar, porque al final no es que yo me hinchara a comer, es que me metieron un montón de líquido en el cuerpo y el cuerpo se hincha. Pero bueno, la verdad es que me costó mucho, un rollo mental eso, porque a mí me costó muchísimo tiempo bajar de peso. Y quizás tengo un poco de obsesión con el tema, la verdad, no nos vamos a engañar. Entonces me jodí un poco. Lo que no me esperaba es que, bueno, tuve unas movidas ahí, porque a mí me querían poner un tratamiento, que lo administraban cada seis meses. Me iba al hospital y era como la cortisona. Seis meses, cinco horas un día, me metía en el tratamiento y hasta los seis meses me olvidaba. No me podían poner ese tratamiento porque tengo un virus. De estos virus que se pillan en la infancia, que no hacen nada, pero están en el cuerpo y tal. Bueno, pues yo tengo ese puto virus y si me metía en el tratamiento, me reactivaban el virus y pues con la misma me moría. Literalmente, no es una exageración. Con la misma me mataba. Entonces me dijeron, mira, este tratamiento como que no. No va a poder ser. Y yo, bueno, pues nada. Entonces vamos al siguiente, que era el que yo quería evitar a toda costa. Porque cuando me explicaron este tratamiento, me empezaron a contar las movidas y dije, ok, vale, vale, pasa al siguiente. Este no. Me dieron tres opciones. Una que no me la iban a poner nunca porque era un tratamiento muy ligero para lo que yo necesitaba. Y luego las otras dos. La de los seis meses y la que me pusieron al final. Que descarté porque no quería eso ni de puta coña. Pues al final tuvieron que ponerme ese. Que eran cinco días ingresada con la medicación y premedicación. Os cuento la premedicación lo que era. A las doce de la noche me ponían cortisona hasta las cuatro y media de la mañana. A las ocho de la mañana me ponían paracetamol. Luego antihistamínicos. Y luego empezaban a las nueve con la medicación. Hasta las cuatro o cuatro y media de la tarde me volvían a poner más paracetamol y más antihistamínicos. Acababan a eso de las cinco y media, seis, de ponerme toda la medicación. Y tenía de seis de la tarde a doce de la noche de no pincharme nada. Que era cuando podía intentar levantarme de la cama y caminar un poco. El resto del día con mierda en vena. No os miento si os digo que estuve a punto. Mandé a llamar a un neurólogo varias veces durante mi ingreso. Estuve a punto de abandonar el tratamiento. De decir, yo hasta aquí no puedo más. Me está haciendo mucho daño esto. O sea, psicológicamente lo pasé fatal. Fatal. Ya el estar cinco días ingresada fue horrible. Pero a los dos días levantarme de la cama, verme al espejo y no reconocerme. O sea, yo tenía la cara hinchada. Yo me veía el cuerpo. Yo salí del hospital y no me servía mi ropa. No me servía mi ropa. Yo engordé siete kilos, ocho kilos en cinco días. Y a mí psicológicamente eso, lo cansada que estaba, que no me podía mover, que caminaba cinco metros y me quería tirar al suelo y que viniese una grúa por mí. Fue horrible. Y también porque a mí me dijeron, no, te vamos a poner 100 miligramos de cortisona. O sea, perdón, 100 miligramos de cortisona. Y fue como, bueno, pues es mucho menos que la última vez. Pues nada, tal. Y al final fueron mil. O sea, que era lo mismo que la otra vez. Y yo ya sabía lo que era que me metiesen tanta cortisona en el cuerpo y lo mal que me había sentado y no quería. Y al final, pues bueno, como un médico me decía una cosa, otro me decía otra, la enfermera me decía otra. Era como que alguien se ponga de acuerdo. Pues la vida. Me libró un poco, un poco bastante, que tuve una compañera de habitación maravillosa, que teníamos unas charlas súper enriquecedoras. Y es una persona con la que no tengo contacto a día de hoy, pero le deseo lo mejor del mundo, porque es una tía que, madre mía. Bueno, una tía 10, la verdad. Y fue lo mejor que saqué de aquel momento, porque a partir de ahí, la verdad, me vine un poquito abajo anímicamente. Se me hizo un poco bola todo, ¿sabéis? El verme así físicamente, el ver que seguía, que estaba cansada, que no notaba ninguna mejora y tal, me hizo un poco polvo. Pero bueno, con el tiempo sí es verdad que ahora camino un poquito mejor, ya no cogeo como cogeaba antes. De hecho, normalmente no cogeo, a no ser que camine mucho. Si camino, bueno, mucho. Mucho para mí, no mucho para una persona normal, ¿sabéis? Si estoy cansada, sí que cogeo un poquito más. Entonces, me está costando un poco recuperar en ese sentido el estado anímico que yo tenía, de fuerza, de esto no me va a parar y tal. Y lo hablaba el otro día con Mili y con Chinche, que yo siempre que, desde que me diagnosticaron, siempre dije, no, a mí esto no me va a frenar en mi día a día. Voy a aprender a vivir con la enfermedad y que no me frene. Y al final acabo frenándome, porque bueno, pues tuve que dejar los directos, porque no me sentía cómoda ni a gusto, porque pierdo mucho el hilo, me cuesta muchas veces encontrar la palabra que quiero usar y estas cosas. Y aunque físicamente no esté como siempre, bueno, pues el físico tampoco es algo que necesite del todo para hacer esto. Pero mentalmente sí. Poco a poco, con el tema de los directos y tal, también me irá ayudando mucho, ¿sabéis? A sentir que estoy avanzando, a no sentir mi vida tan vacía, tener una ilusión y unas ganas de, pues eso, de seguir adelante, que es lo que me hace falta ahora mismo. Y por eso tenía que volver aquí, por mucho que me cueste, me cueste en el sentido de esto, lo que os cuento, que siento que se me va a ver la olla en cualquier momento, que voy a decir cualquier gilipollez, que me voy a quedar en blanco, que no voy a saber de qué hablar. Yo qué sé, qué mil mierdas, pero bueno, también os tengo a vosotros y espero que en algún momento, y sabiendo esto, que me echéis una mano, ¿no? Si en algún momento me pasa o veis que me quedo bloqueado o qué tal, que no me lo tengáis en cuenta, que no es que tenga falta de ganas, es simplemente que a veces se me va la almendra y me quedo más para allá que para aquí. ¿Tienes que empezar con todo el ánimo? ¿Te queremos mucho? ¿Te puedes con todo lo que te propongas? Bueno, a veces creéis que puedo más de lo que puedo, ¿eh? Que eso es... Eso es algo que me han repetido mucho y mucha gente en estos meses, lo de tú puedes con todo, eres una persona súper fuerte, y es como, hostia, tío, ¿y si no? Porque yo sé que tengo la apariencia de ser una persona súper fuerte, que puedo con todo, tal, y yo tiro mucho para adelante, y yo me vengo muy arriba de situaciones adversas porque yo ya estuve mal una vez por mucho tiempo y estuve muy mal, y estoy muy orgullosa de salir de donde salí y tal, pero... ¿Sabes? El... Yo sé que muchas veces... Muchas veces no, siempre se dice el... Tú eres fuerte, puedes con esto, es una forma de animar, pero a veces, tío, a veces me siento un poco... Bueno, yo y supongo que mucha gente a quien se lo dices, ¿no? Que es un poco como meterle una presión de... Es que tú puedes, tú puedes, hostia, tío. Igual no puedes, ¿sabes? Y si no puedes no pasa nada y estoy aquí para echarte una mano. Es... No sé. Que sí, hasta ahora pude con todo porque estoy aquí viva, ¿sabes? Y sigo aquí intentando hacer directos y no rindiéndome y volviendo a empezar una y otra vez y las veces que haga falta hasta... Hasta conseguir lo que... Lo que quiera conseguir, ¿no? Pero bueno, sí, Anxelote, eso es... Eso es justo lo que necesito, que estéis aquí para empujarme un poco y para echarme una mano, la verdad es que sí. Muchas gracias, es justo eso, tío.